Nubes negras a mi alrededor No parece ser la misma Si rompiste mi corazón Ponte en la fila No tiene final, no veo el final Tan largo fue el dolor Y en la fila tienes que esperar Para estar mejor Lo que hago siempre está mal Eso que es lo que tú opinas Aquel mundo ha pasado ya Ponte en la fila No lo tiene final, no veo el final Tan largo fue el dolor Y en la fila tienes que esperar Para estar mejor Nubes negras a mi alrededor Y en mi vida el sol no brilla Si has venido a ponerme peor Ponte en la fila Nunca quise hacerte sufrir Tampoco amarga tu vida Si con la culpa me quieres cubrir Ponte en la fila Y esas lágrimas son para mí Ponte en la fila Ponte en la fila Ponte en la fila Ponte en la fila Ponte en la fila